Yo como un árbol desnudo Si me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti quisiera así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti yo no querré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos Uno en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Tú me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío Necesito de ti Necesito de ti tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío El dolor es fuerte como un desafío En ausencia de ti yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío Necesito de ti tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Dando tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti yo no querré vivir Necesito de ti tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío ¡Gracias!